¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, tu Rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres mi Dios, te ensalzaré. Den gracias al Señor porque es bueno. Para siempre es misericordia. Señor, como tú quieras, Señor, como tú sabes, tenderá, tenderá. Señor, como tú quieras, Señor, como tú sabes, tenderá, tenderá. Señor, como tú quieras, tenderá. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganme que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan al burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el burro y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Osana, bendito el que viene, el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Osana en las alturas entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos porque ya era tarde. La palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Nos reunimos este domingo, Reyes Ramos, después de un año. El 25 de mayo, en el año pasado, la muerte de George Floyd en Minneapolis provocó un año de intensa acción de Ramos, de Domingos de Ramos, en todo el país y en todo el mundo. Un incidente tras otro llevó a la gente a las calles para hacer visibles, visibles sus cuerpos. Decir que no estamos escondidos en nuestras casas. Decir que no estamos de acuerdo con la forma en que están las cosas. Decir que valoramos la vida, la paz, el amor y la justicia. Decir que el cambio que queremos ver es como vamos a hacer. Salir a las calles es una forma en que la gente ha sido testigo, ha actuado de su disidencia. Es un poderoso acto de no violencia que anima a quienes apoyo y envía un aviso a quienes continuaron preparando la injusticia que dio lugar a la manifestación. Es teatro de calle, es teatro de calle, es público y sí puede encontrar la manera de hacerlo provocativo y por lo tanto notarlo mucho mejor. Jesús y sus seguidores entrando en Jerusalén desde el monte de Olivos, montando en el burro de Zacarías, con ramas de palma y gritos de alabanza y alegría, como el rey ungido en el linaje del rey David, es pura demostración. Teatro de calle, las ramas de palma eran un antiguo símbolo de victoria. Jesús entró victorioso en Jerusalén para decir que hay otro camino, hay otro camino, el camino del amor. Poeta de 22 años, Amanda Gorman, cuando llega el día nos preguntamos, ¿Dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable? La pérdida de llevamos un mar que debemos badear. Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz y las normas y nociones de lo que es no siempre es solo hielo. Y después, no nos daremos la vuelta o interrumpido por intineración, porque conocemos nuestra inacción y inercia, será la herencia de la próxima generación. Imagínense, imagínense a un Jesús que tiene en su corazón la idea que al dar un pase al frente, al hacerse público, al dar testimonio, podría hacer una diferencia y no, y no cargar a la próxima generación con una injusticia arregada. Imagínense a un Jesús que inspira generación tras generación a hacer lo mismo, dar un paso hacia el camino del amor. Hoy, en este día, hoy estamos en el enlace de Jesús, cuya imaginación debe haberse llenado de lo que es posible, cuando interrumpimos el estatus quo, el camino del amor. Hoy, en este día, hoy estamos en el enlace de Jesús, cuya imaginación debe haberse llenado de lo que es posible, cuando interrumpimos el estatus quo con el camino del amor. Imagínense con su mente, con su corazón y las plantas de sus pies. O sano, o sano, alabado sea, gozo, amor a quien caminó por este camino y nos enseña hoy. Amén. 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 y del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por honor y gracia del Espíritu Santo y la nación de la Virgen María. Padeció al perder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y resaltado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, asesitó el dentro de los muertos. Subió a los cielos y está asentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí termina y van a buscar a nuevos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida interna. Amén. El Señor sea con los dedos y con tu espíritu. Orremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Planta hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en paz azul y líbranos de mal. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y tú eres la gloria, ahora y como que siempre. Amén. Señor muéstranos tu misericordia y concédenos tu salvación. Revise a tus ministros de justicia. Que cante a tu pueblo de júbilo. Estálese, Señor, la paz en todo el mundo. Porque sólo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, a esta nación. Y guíanos con la senda de justicia y de verdad. Que se conozcan en la tierra y los caminos. Y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los asesinados. Ni cerran que la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón hilo. Y susténtanos con tu santo espíritu. Dios todo coloroso, cuyo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, es la luz del mundo. Concede que tu pueblo, iluminado por tu palabra y sacramentos, brilla y con el resplendor de la gloria de Cristo, para que el ser concebido, adorado y obedecido, hace los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro, Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Dios insistente, de noche y de día, convoca a tu pueblo dormido. Así que muévete con tu voz, ilumina nuestras vidas, con tu gracia, para que se nos lleguemos plenamente al llamado de Cristo, a la misión y al ministerio. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu gracia. Bienvenidos todos a Misa Guadalupe y San Lucas. Estamos alegres para caminar este camino de la cruz con ustedes esta semana. Ojalá que es un día y es una semana muy importante para su vida y su vida en el Espíritu. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí en la Casa de Dios con mi Padre Kevin y esperemos que estén pasando la vida en sus hogares y ojalá muy pronto podamos unirnos en persona. Quiera Dios y que la bendición de Dios sea con ustedes. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.